Hola, ¿qué tal? La vez pasada estábamos hablando de cómo usar estas palabritas. Si lo que seguía después de cada una de estas sería un verbo con la letra S al final, por ejemplo, everybody want o wants y era con la S al final, siempre. O si iban a usar el verbo to be, ¿cuál verbo to be iban a usar? Es y no are. Everyone is o everybody is, es lo mismo. Y después también habíamos visto cuál usar, have o has, y se usa has. Entonces, everyone has o everybody has y no have. Si quieren ver más eso, para los que no han visto, voy a dejar el link por ahí. Y vamos a ahondar un poco más en esto, porque hay otras como anyone, anybody, somebody, someone. Muchos ya conocen esas palabras. En realidad, todas estas, más o menos en español, significan lo mismo, que es alguien. Según el contexto, se van a usar cualquiera de estas. Entonces, por ejemplo, alguien está trabajando hoy. Entonces, ¿cuál usar de ahí? Podemos usar someone. Podemos usar este. Podemos decir... Y someone va a funcionar igual que estos everybody o everyone. Va a usar en este caso, en el verbo to be, que es está. Va a usar es y no are. Va a ser lo mismo. Recuerden eso. Someone is y después working. Someone is working today. Alguien está trabajando hoy. Si hacemos una pregunta y queremos decir lo mismo. Alguien está trabajando hoy, pero en pregunta. Solamente agregamos el signo interrogación en español. Vamos a hacer la pregunta comenzando desde es someone. Ya saben, se cambia el lugar este con este. Entonces, solamente es así. Y eso es todo. ¿Está trabajando alguien hoy o alguien está trabajando hoy? Pero como les dije, depende del contexto o la expectativa del que está preguntando. En este caso es que se supone que alguien está trabajando hoy. Solamente está preguntando si alguien está trabajando hoy. Pero si no debería haber, cuando es una connotación un poco más negativa, vamos a usar anyone. Is anyone working today? Is anyone working today? ¿Está trabajando alguien hoy? ¿Alguien está trabajando hoy? Es lo mismo. La misma pregunta que en español es una sola cosa. En inglés podemos hacerla de dos formas. Así. Is someone working today? O is anyone working today? Este es un poco más negativo. O sea, ¿está trabajando alguien hoy que no debería, tal vez? O no es usual que esté trabajando alguien hoy. O sea, esa es la intención de anyone, a diferencia de someone. Vamos con otros ejemplos más interesantes. Ok, vamos a ponernos a pensar en inglés. Pensemos en inglés. ¿Cómo se dice esto? Alguien te está buscando. Rápidamente. Alguien. Ya saben que es someone. Somebody. Vamos a hacerlo rápidamente. Vamos a escribir somebody. Algún cuerpo te está buscando. No, es somebody. Alguien. Ya saben. Vamos a escribir el verbo que sigue es to be. Está. Y es es. Como había dicho, no es are. Somebody usa es. Somebody es. Después looking for you. Y esa es la frase que tienen que memorizar en inglés. Buscar. Es to look for. En infinitivo. Pero aquí es looking for. Es buscando. Es un phrasal verb. Looking for. You. Tú. Vamos a poner otro ejemplo. Un poco más complejo ahora. Vamos a usar la palabra cualquiera. A ver si saben esta. Cualquiera puede aprender a tocar un instrumento con suficiente práctica. A ver. Estas frases así. Este tipo, como siempre digo, enseñan un montón en corto contenido. Como esto. Que es una frase solamente, pero se aprende un montón. Entonces, aquí vamos a usar para cualquiera. Anyone. Ese es el sentido que tiene este anyone. Es en general. Cualquier persona. No importa quién. Any. Any es como cualquiera. Si decimos somebody es como más específico. Como aquí, ¿no? Somebody. Alguien. Que ya hay alguien. Ya sabemos que hay alguien. Pero aquí es anyone. Cualquier persona. Puede es can. No está fácil. Y sigue la palabra. O el. Acá es el infinitivo. Aprender. Termina en una R. Siempre digo el infinitivo en español. Termina en una R. Y el infinitivo en inglés comienza con un to. O sea, sería to learn. To learn es aprender. Pero cuando está can ya no va este infinitivo. Solamente va learn. Nada más. Anyone can learn. Y después a tocar. Y aquí sí puede haber el infinitivo normal en inglés. Termina en una R en español. Y en inglés sí es to. Play. Ahora sí. El to. Después el resto es fácil. Un instrumento. Y después con suficiente práctica. Esa es la otra parte. Y esto es literal. Anyone can learn to play an instrument with enough practice. Anyone can learn to play an instrument with enough practice. Se está volviendo más fácil, creo. Cuando usar anyone, somebody, someone. Alguien dejó. Alguien dejó su paraguas en la oficina. Alguien dejó. Vamos a decir somebody o someone. Cualquiera de esos. Someone. Porque si decimos anyone es como que no es tan seguro si es alguien dejó o no. Pero aquí sabemos que sí alguien dejó porque el paraguas está ahí en la oficina. Es seguro que alguien lo dejó. No es como este anyone que es un fantasma. No. Someone. Ahora dejó. Es el verbo pasado de dejar que es to leave. Y el pasado es left. Ahora paraguas es umbrella. Umbrella. Ahora su. Este pronombre, ¿cómo lo traducimos si no sabemos si es una mujer, un hombre o quién fue? Entonces vamos a decir there. Someone left their umbrella in the office. Someone left their umbrella in the office. Y ahí está la traducción total. Para entrar totalmente en el mundo del inglés no se olviden de acceder a nuestro curso Inglés 99, Entrenamiento Moderno en Inglés, que es un curso de inmersión total. Es un curso de aprendizaje por niveles de lo más básico hasta lo más difícil. No hay niveles progresivos, ni exámenes, ni teoría. Es solamente inmersión y práctica en el listening y el speaking, con muchos, muchos videos, más de 19 horas de videos. Pero además de eso hay muchas herramientas como generadores de frases, palabras, un banco muy grande de flashcards de diferentes niveles de inglés con frases muy necesarias. Y una comunidad para estar siempre en contacto. Entrenamiento Moderno de Inglés es un curso diferente, hecho para quienes deseen practicar el listening, el speaking y la pronunciación de una manera natural sin teoría ni gramática. Y además de todo esto, accederás a material extra como e-books, PDFs y gráficos con plantillas de las estructuras más usadas del inglés. Además de música motivadora para aprender y memorizar más inglés. Canciones con frases habladas de nuestro proyecto Talking Song. Esto hará el aprendizaje más estimulante y divertido. Entrenamiento Moderno de Inglés es único y especial. Y aquí tenemos una pregunta muy simple y muy difícil. ¿Por qué nadie te ha dicho eso? A ver, ¿quién la puede escribir en los comentarios rápido antes de ver el video? No, no lo van a hacer porque van a ver el video obviamente y yo no voy a saber. Así que vamos a deconstruir esto, analizar y aquí usamos la palabrita nadie. Vamos a primero hacerlo en, no en preguntas sino por partes, en frase, en afirmación. Nadie, muchos saben que es nobody, ¿no? O también es no one. Entonces ahí tenemos algunas pistas pero no. ¿Por qué? Ya saben que es. Vamos a quitarle el porqué y vamos a decir solamente esta afirmación, ¿sí? En el signo de interrogación. Nadie te ha dicho eso. Entonces podríamos usar nobody. Tenemos que pensar en este, tenemos que pensar en a. Pero ¿cómo se dice a primeramente en inglés? Puede ser have o puede ser has, que también es tener. Y también es haber, en este caso es haber. Y cuando estamos usando nobody usamos has. Ahora, dicho es told you, told you, te dijo. O nadie ha dicho a ti, ¿no? Nadie ha dicho a ti, nadie te ha dicho eso. Nobody has told you y eso es that. Entonces más o menos hemos deconstruido, analizado esta primera parte. Nobody has told you that. También otro truquito para recordar, porque usamos has, creo que también lo dije antes o no, en lugar de have. Porque estamos usando nobody y todos estos nobody, no one, somebody, someone, everybody, everyone. O sea, el truco, la técnica, una forma, es una idea solamente, que pueden pensarlo como si fueran los pronombres he o she. Que estos pronombres siempre van a usar has, van a usar el verbo to be, es, y van a usar cualquier verbo con una s al final, como wants. Si, somebody, someone también va a ir con has, somebody has, everybody has. Ok, entonces ahora sí vamos con la pregunta. Podríamos pensar, ah, solamente escribimos ahora por qué al comienzo y todo terminado y feliz y contento. Pero no. Al comienzo sí va a ir why, ¿no? Va el verbo, que sí, el verbo en este caso es has. Entonces es has, simplemente. Pero esta pregunta es una pregunta en negativo, ¿por qué nadie te ha dicho eso? Y en inglés tenemos que escribirlo así, no es why has nobody told you that. Entonces en negativo es has con not. O también podemos decir la contracción, ¿no? Este sería has not. Primero sin contracción, a ver. Why has not. Mejor le ponemos la contracción para no escribirlo otra vez todo. Why hasn't. Es por qué no ha. Ahora sí viene el pronombre. En este caso el pronombre es nobody. Siempre les digo que es al revés, ¿no? La pregunta es primero va el verbo y después va esto, ¿no? Pero no vamos a escribir nobody porque ya estamos escribiendo un negativo. Va a ser anyone. Porque no podemos poner doble negativo. Why hasn't nobody. Y después el resto sí es igual. Ahí tenemos todo. Why hasn't anyone told you that. Why hasn't anyone told you that. Why hasn't anyone told you that. Entonces, ¿por qué? Es esta la primera parte. Después viene el negativo. Recuerden que es esto de aquí pero en negativo. Hasn't. Después el pronombre. Anyone. Nadie. Y después el resto. Told you that. Te ha dicho eso. Te ha dicho eso. Un poco complicado parece pero aprendan esta estructura así. Y practiquenla. Y después se van a acostumbrar. No van a tener que pensar en eso todo el tiempo. Pero esta es la forma que deben que aprender. Todos estos van a usar siempre el verbo con una S al final. Cualquier verbo. Y van a usar el verbo to be is. Cuando digan tener o haber va a usar has y no have. Entonces esa es la pequeña técnica, truco. Y para no equivocarse nunca. Está muy fácil así. Si lo ven así. Que todos estos van a usar esto de acá. Entonces recuerden esto. Guarden este video que es muy importante. No se olviden de suscribirse. De darle un like. De compartir esto. Porque eso ayuda mucho al canal. Y nada más. Nos vemos la próxima vez. Chao.